Para marcar el cierre del 2021 se decorren los telones del arte y la cultura en Ciego de Ávila y los esfuerzos por crecer sus manifestaciones, así como el gesto de colocar a la mirada en el futuro, son más que evidentes al resumir lo hecho a favor del desarrollo cultural, más allá de las limitaciones pandémicas por COVID-19. De ahí que certámenes como el festival Al son del gallo Pio Leibing Memoriam, iniciativas del maestro Andrés Hernández Fon, colocar en internet una convocatoria a los internautas para declarar al género como patrimonio inmaterial de la humanidad y acercarse a la historia y realidades del son cubano a propósito de la celebración del Día del Son el 8 de mayo. Como parte de la celebración de su nuevo aniversario, la Membresía de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba desarrolló en las redes sociales y espacios alternativos un amplio programa de actividades de carácter virtual exponiendo las libertades creativas a través de las cuales los intelectuales avileños promocionan, estimulan, y protegen la identidad cultural de Cuba. El diálogo constructivo y edificador marcó cada intercambio de la Comisión Cultura-Turismo-Espacios Públicos de la UNIAC en este año a favor del desarrollo cultural identitario desde la industria del turismo en Cuba. Uno de los aciertos de este año fue sin duda la propuesta de estrategia de comunicación del Grupo de Trabajo del Departamento de Arte de la Dirección Provincial de Cultura para visualizar la mercadotecnia en función del turismo cultural del territorio. 35 años de Ardo Obregar conjugando el trabajo comunitario, el teatro de sala, los talleres docentes, la capacitación de actores y las presentaciones en giras nacionales de la compañía de Morón Teatro, que dirige el maestro Orlando Concepción, fueron celebrados de disímiles maneras con una marcada presencia virtual en redes sociales. Como una de las entidades más representativas de las artes escénicas en Cuba, de Morón Teatro asume el reto de renovar sus propuestas y maneras de hacer y lo confirmó casi al cierre del año con la calle de Federico. Una de las propuestas más atrayentes del Festival de Teatro Pueblo Sesena, que tiene como anfitrión a la compañía Teatro Primero, cita que pintó el escenario de la Sala Teatro Abdala en los espacios públicos en este diciembre que finaliza. La jornada nacional Títeres al Centro, espacio que designó a Ciego de Ávila como capital del títer en Cuba, reunió a diversas agrupaciones cubanas y foráneas desde la virtualidad para rendir tributo a una de las figuras más reconocidas de la escena cubana, el maestro Yosvani Abril, fallecido recientemente. La empresa Música Ávila demostró cuánto se puede hacer de manera alternativa y recurriendo a la hermandad entre instituciones en este año que termina. Entre los méritos de 2021 se enumeran la apertura de Mayohuacán, espacio comercial para instrumentos musicales que se apropió del Café Bartitos de la casa del joven creador de la HS. Experiencias como esta se multiplicaron por parte de la entidad cultural en el polo turístico Jardines del Rey en la ciudad de Morón, más allá de las problemáticas que se enfrentan para adquirir instrumentos musicales en el exterior. La sucursal avileña de Artex finalizó el 2021 con indicadores económicos favorables, con una efectiva actividad de comercialización si se tiene en cuenta que la mayor parte del año las unidades y centros culturales estuvieron cerrados. En la asamblea de balance se analizaron aciertos y desaciertos en cada línea de trabajo y se reconoció el esfuerzo del potencial humano que desde estrategias bien definidas colocan a la sucursal como la de mejores resultados en el país. La asociación Hermanos Ahí creció en su membresía en este 2021, renovó la imagen de la casa del joven creador que concluyó el patio y el sistema de oficina. Por segundo año consecutivo los huevos florales de la asociación Hermanos Ahí cambiaron de escenario y se acomodaron a las redes sociales en internet para continuar la tradición de 27 años del certamen que lo colocan como el más longevo de la literatura en Ciego de Ávila. Méritos admirables de la HS en este año que concluye fueron los premios a jóvenes escritores y la posibilidad de presentaciones de ejemplares literarios que nutren la creación así como la reverencia que cada enero le dedica a la juventud avileña al apóstolo José Martí a través de la 17ª edición Estrofa Nueva, Encuentro Nacional de Intelectuales y Artistas. El aniversario 35 de la asociación Hermanos Ahí tuvo tiempo de celebración también con Todo por el Arte, cita que se dedicó a los 10 años de motivos personales y al quinto aniversario de 40 megas, proyecto joven que recientemente validó su talento en la televisión nacional. La Trova Joven Cubana inundó la virtualidad con el sello de Trovándote en su 16ª edición. Conciertos, eventos teóricos y reflexiones online sobre el desarrollo del género en Cuba formaron parte del programa, haciendo resaltar la primera experiencia del comité organizador que desde la HS hizo resonar la Trova Joven. El Festival de Música Fusión Piña Colada llevó a plataformas virtuales su 18ª edición para una vez más rendir homenaje al 4 de abril, fecha dedicada a los pioneros y a la juventud cubana y a su vez homenajear a las membresías de la HS en su 35 cumpleaños. Piña Colada Spring dedicó dos intensas jornadas a la memoria visual del evento, exponiendo las razones que colocan al certamen como uno de los más importantes de la cultura avileña y nacional. La filial avileña del Fondo Cubano de Bienes Culturales mantuvo activa, conjugando estrategias que pusieron a prueba no sólo el intelecto de sus directivos, sino también la entrega de los creadores y proyectos de su catálogo, quienes asumieron la multiplicación creativa en este 2021 y su aporte al enfrentamiento a la COVID-19 desde cada una de sus maneras de hacer. De igual manera llevó artesanía con el sello de calidad a la Feria Nacional, que por segundo año consecutivo no se desarrolló en su sede habitual, La Habana, para hacerlo desde cada provincia y exponer y comercializar lo más genuino y representativo de la creación artesanal territorial. Se desarrolló el Simposio Nacional de Patrimonio en Sonoro, contexto para preservar y defender los valores que conforman la identidad del país. Cuando el 2022 nos saluda y el Dios Crono acerca sus pasos, se abren las cortinas del arte para recibirlo y así continuar desde la creación artística, defendiendo la identidad, las tradiciones, la originalidad y la cubanía. Henry Godínez, Portal Noticias.